La Organización Panamericana de la Salud aplaudió la fuerte red de distribución de vacunas en América, aprovechada durante la pandemia de la COVID-19, para transportar la inmunización y recalcó que se vigilan otras enfermedades respiratorias en la región, habla el epidemiólogo del equipo de influencia regional de la OPS, Ángel Rodríguez. En América, hasta el pasado miércoles, se administraron 1.751.161.141 dosis de vacunas contra la COVID-19 y 684.222.066 personas tienen el esquema de vacunación completo, según los datos oficiales. La medida más eficaz para combatir al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, es la vacunación, una cuestión que se ha notado en el impacto de las nuevas variantes del virus, como la contagiosa Omicron. A pesar de que Omicron sea más contagiosa, hay una cobertura de vacunación importante de dos dosis, completa y con refuerzo, que ha permitido disminuir la gravedad de los casos con factores de riesgos, agregó el funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. Para el 16 de marzo, la OPS dijo que América registró 901.000 nuevos casos, un 19% menos que la semana anterior, pero en el Caribe y en las islas del Atlántico aumentaron un 56.6%.